Hola mis queridos amigos, mis queridos hobbits, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Estamos muy contentos de estar llegando nuevamente hasta sus escuelas, en verdad el día de hoy es un día maravilloso, tenemos sorpresas, seguimos teniendo sorpresas aquí mi querida Citlaly, así es, pues tenemos una invitada de lujo, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? Bueno, ¿te acuerdas que te quedaron muchas inquietudes acerca de la plática que tuvimos sobre Galileo? Sí, sí me acuerdo Ajá Muchas dudas Bueno, la verdad es que entre más conoce uno, más dudas surgen, ¿no? Exactamente, nunca terminamos de conocer, ¿no? Eso, pero si no estudiamos, menos sabremos Bueno, pues entonces, continuamos con el programa, fíjense mis queridos hobbits, maestros de hobbits, pues un gustazo el estar aquí con ustedes, porque les tenemos una gran sorpresa Tenemos a la doctora Silvia Torres, investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la UNAM y doctora en Astronomía por la Universidad de Berkeley, California Recibió la medalla académica de la Sociedad Mexicana de Física y es Premio Nacional de Ciencias 2007 ¿Qué te parece, mi querida hobbits? Perfecto, maestro, no cualquiera Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Nos da mucho gusto tenerla por aquí con nosotros Muchas gracias por haberme invitado, para darme la oportunidad de estar con todos esos jóvenes que nos dicen que nos están mirando Sí, nos están mirando y por ahí se van a hacer manifiestos a la hora que empiecen a interactuar a través del chat Nos da gusto, hobbits, por favor Planteen sus dudas, sus preguntas, sus comentarios Ya saben, a través de nuestro medio tradicional de comunicación que es el chat Pues bien, doctora Quisiéramos que nos platique Acerca de esos cuerpos maravillosos que descubrimos siempre en el cielo Que siempre han sido una enigma, una intriga Siempre han sido objetos que nos hipnotizan y nos... Y despiertan nuestra curiosidad y nuestra imaginación Las estrellas Bueno, yo creo que es interesantísimo lo que sabemos de las estrellas y cómo hemos llegado a ese conocimiento Una gran preocupación es imaginar si han estado ahí siempre o si están igual que siempre O si han cambiado y están cambiando Resulta que sí están cambiando Las estrellas cambian continuamente Pero lo hacen muy lentamente Y para nosotros desde nuestra... Los tiempos humanos Pues resulta que a muy pocas vemos que estén manifestando cambios Hay algunas que vemos que son estrellas variables, etc. Y la pregunta que fue es cómo se formaron y cómo sobreviven Qué están haciendo ahí, cómo es que siguen brillando, de qué están constituidas Qué es lo que las mantiene brillando Porque si están brillando, están perdiendo energía Y si están perdiendo energía, de algún lado la están sacando Esas preguntas han estado ahí y se han ido respondiendo poco a poco Se sabe que se forman a partir de nubes de gas Que hay en el espacio Y que estas nubes de gas, cada una de las partes de la nube de gas Está jalando a las otras partes por razón de la acción gravitacional La acción gravitacional está atrayendo cada una de las partes a que se concentren Y depende de si está caliente la nube o está fría De si se deja concentrar o no Si está caliente, pues no le gusta y no permite que... A la presión interna no permite que se caiga, que se colapse, que se concentre Pero si la nube es fría, entonces se concentra, se colapsa Y empieza a haber un cuerpo mucho más pequeño Pero que empieza a girar más rápidamente Entonces tiene... ese es el problema Que tiene que deshacerse de toda esta rotación Y eso lo hace formando un disco Y dónde va a dar lugar a sistemas planetarios También la otra pregunta era ¿Las estrellas, todas las estrellas tienen sistemas planetarios O nada más el Sol que tiene su sistema planetario? Conforme se ha ido averiguando Y eso es una de descubrimientos muy recientes Casi a todas las estrellas que se les ha buscado Se les ha encontrado que también tienen planetas alrededor de ellas Entonces los sistemas planetarios son sistemas Pues muy comunes entre las estrellas Esto es una sorpresa relativamente reciente Porque eso no se sabía hace 15 años No se sabía Era una pregunta pendiente Ahora ya se sabe Maestra, una pregunta Y por ejemplo, entonces ya sabemos cómo se forma una estrella Ahora, ¿qué es una estrella? ¿Qué es una estrella? Pues es conglomerado de gases cada vez más densos, más densos Y al interior, en su interior, están extraordinariamente calientes Por ejemplo, el Sol El Sol está constituido por gases comunes y corrientes Bueno, algunos no tan comunes para nosotros Hidrógeno y helio, fundamentalmente Muy concentrados Y al centro está tan caliente Que tiene alrededor de 15 millones de grados de temperatura Y eso hace que haya energía nuclear Que es la que está proveyendo Se transforma el hidrógeno en helio Y eso libera energía nuclear Como en las plantas nucleares Y es lo que nos permite que brille el Sol Cuando se acabe eso Pues van a tener graves transformaciones O sea que la esencia de una estrella Lo que una estrella le hace es ser una estrella Es que genera su propio calor Exactamente, está generando su propia energía Ok, ok Y tengo otra pregunta A ver En este caso sabemos que el Sol es nuestra estrella más grande Sí, es nuestra estrella alrededor de la cual estamos girando, sí Pero, ¿la vida de una estrella depende de su masa? La vida de una estrella, la duración Le llamamos vida por falta de otra palabra más Más adecuada Y por similitud le llamamos vida Pero por favor entendamos que no es que esté viviendo Pero la duración de una estrella como el Sol En su etapa Que ya sabemos que lleva por razones de la Tierra Sabemos que tiene más de 4.600 millones de años Prácticamente igual Entonces, eso es lo que La gran pregunta De qué era su energía Ya dijimos que es energía nuclear Y le faltan otros 5.000 millones de años Que va a seguir más o menos en la misma etapa Después va a sufrir transformaciones, etc. Y hasta que se desbarate En dos pedazos Pero si fuera de más masa Las estrellas que tienen más masa Son más brillantes Son muy desperdiciadas Y viven entonces muy poco Su etapa es muy corta Y si tiene menor masa Su etapa es muy larga Está como que al revés Pero así es Maestra, ¿puedo poner un ejemplo de la música que a mí me gusta? Por favor Por ejemplo, las estrellas A mí me gusta el rock Las estrellas grandes son como No sé, Janice Joplin, Kurt Cobain Algunos están muertos como a los 27 años, ¿no? Y ahorita tenemos en M. Winkham Son estrellas grandes O sea, son grandes Pero viven poco Exactamente 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 Entonces, ese es muy buen ejemplo Mira, una estrella como de 30 veces más masa que el sol Vive apenas 3 millones de años 3 millones de años es un parpadeo para nosotros Comparando con el sol que dijimos que lleva 4.600 millones de años De 4.600 a 3 millones Pues hace De 4.600 millones a 3 millones hace una gran diferencia Y otras que Otras todavía, las pequeñas Algunas ni siquiera se han terminado de formar Están en el proceso de formación Doctora, estábamos reflexionando Algunos alquimistas, amigos míos El otro día en una tertulia que tuvimos Respecto a que la humanidad en realidad Desde que surge hasta la actualidad Pues no sería posible que viera En su totalidad La vida de una estrella El nacimiento y la muerte de una estrella Pero En realidad como Conociendo Más o menos Estos fenómenos que intervienen En su formación Y en su evolución completa Pues tenemos una idea muy clara De lo que pasa Cuando nacen o surgen las estrellas Y cuando empiezan a morir Efectivamente Bueno A ver Es que Yo soy astrónoma Y la astronomía es una ciencia muy especial Porque no podemos Tomar una muestra De lo que estamos estudiando Traerla al laboratorio Separarla Analizarla Dividirla Juntarla con otra O sea No No tenemos esa oportunidad Lo tenemos que hacer A partir de observaciones De lo que hay Y de lo que podemos Alcanzamos a observar Pero alcanzamos a observar Objetos Estrellas Que recientemente Se formaron Otras que están ya formadas Y lo más interesante Es que alcanzamos a ver Algunas estrellas Que se están desbaratando Los ejemplos Son Las estrellas de supernova Las explosiones de supernova Son objetos Que se Que lo hacen Explosivamente Que son las estrellas De gran masa Que explotan Y se desbaratan Y en ese momento Lo hacen Con mucho brillo Y llegan a tener Más brillo Que toda una galaxia De nuestra galaxia Nuestro conglomerado Más próximo Que somos Alrededor de Dos mil millones De estrellas Dos Doscientos mil millones De estrellas Es lo que conforma Nuestra galaxia Pues nada más En tiempos históricos Reconocemos Siete explosiones Supernova Así es que Son Eventos Muy poco frecuentes Maestra Una pregunta Y por ejemplo Las estrellas Más pequeñitas Las que viven Más Son las Rojas ¿Cómo se llaman? Son las Le llaman Rojas ¿Rojas enanas? Les llaman rojas Son pequeñas Le llaman enanas Y incluso Hay unas Que están Intermedias Entre planetas Y estrellas Y les llaman Enanas café Y que tampoco Se conocían Hasta hace poco Se especulaba Que tendría que haber Pero no se reconocía Y por ejemplo Hay como una fábrica Que forma estrellas ¿O cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? La fábrica Que forma estrellas Son las nubes ¿La nebulosa? Las nubes Bueno A una nube Le decimos muy elegantemente Nebulosa Pero la palabra Nube y nebulosa Son iguales Pero tiene que ser Muy grande esa nube Tiene que ser De miles De Bueno De cien Por ejemplo De diez mil Masas solares Para que empiece Realmente A contraerse Y luego Se rompe Y se fragmenta Así es que Frecuentemente Las estrellas Se forman En grupos En grupos De dos De tres De veinte De cien Y hasta De un millón De estrellas Conocemos Agrupaciones Maravillosas De cerca De un millón De estrellas Qué interesante Doctora Ahorita Escuchando La charla Que tan gentilmente Nos está compartiendo A los maestros De hobbits Y a los hobbits Que están por ahí Seguramente ya muy interesados Escribiendo por ahí Sus inquietudes A través del chat Se me ocurre Una pregunta ¿Cómo podríamos Entonces Entender Si existe En el universo Millones Y millones Y más millones Y más millones De estrellas Individuales ¿Cómo es posible Que En En el registro histórico Que conocemos De observación Astronómica Nada más Tengamos registradas Unas cuantas Fenómenos De Supernova No Bueno Hay bastante más Fenómenos Supernova Mirando A gran distancia Mirando Galaxias Lejanas Alcanzamos A ver Supernovas Lo que estoy diciendo Es de nuestra agrupación Conocemos Muy poco En el registro histórico De que los hombres Hayan visto Y hayan anotado Que Vieron una estrella Por ejemplo En el año 1054 Los chinos Y los asiáticos Bueno Fundamentalmente Nos basamos En los registros chinos Vieron una estrella Que estuvo visible De día y de noche Varios meses Y que Se hizo cada vez Más tenue Hasta desaparecer De simple vista Y en Europa No se registró En Europa No hay registro histórico Nos maravilla eso Pensamos Que si la vieron Y que Estaban en los tiempos De la edad media Y que prefirieron No decir Que la habían visto Para no Meterse en problemas En problemas Pero eso Precisamente Corresponde A la explosión De una supernova Pero de nuez Relativamente cercana De nuestro vecindario Por supuesto No nos afectó Está suficientemente lejos Que no nos afectó Pero si alcanzamos A ver Supernovas En otras galaxias Más alejadas Y algunas Hasta Transitoriamente Llegan a ser Más brillantes Que el conglomerado De estrellas A las que están asociadas Maestra Usted acaba de mencionar Algo interesante Dice que vieron Dice que vieron la estrella De luz De día y de noche Entonces ¿Por qué en el día No se pueden ver Las estrellas? Porque el cielo Es muy brillante Entonces Están ahí Las estrellas Están ahí Pero Digamos El azul del cielo El brillo del cielo Que es luz dispersada Por el sol Pues ahoga La luz Que está al fondo Por ejemplo Si vemos La luna La alcanzamos a ver De día Sin embargo Casi nunca nos damos cuenta Que está ahí Cuando toca Que esté de día ¿Por qué? Porque es demasiado Brillante el cielo Y eso le pasa A las estrellas Pues con mayor razón Sí Claro Doctora Ahorita en la charla Que nos está Haciendo favor De darnos Comenta Sobre La formación De una estrella Cuando empieza El colapso Digamos La acumulación De gas Y de polvo Que se empieza A unir De manera Natural Por la gravitación Por la ley De la gravitación Empieza a formarse El cuerpo Estelar Y empieza A crecer Y llega el momento En que por su Presión Y su temperatura Los elementos Que están cerca Del centro De la esfera Encienden De manera espontánea Digámoslo así Se prende Y empieza a generar Luz propia O calor Y energía Desprender energía Pero esto A la hora que se van Acumulando Se van congregando Me interesó mucho Esa frase que dijo Empieza a girar Y como una bailarina Cuando Cuando Cierra O junta sus brazos En un giro Esta empieza A girar Más rápido Lo mismo Le pasa Entonces A la estrella Y empieza A girar Rápidamente Y empieza A desprender Material Que ya había Capturado Por ahí ¿No? Bueno No lo había Capturado Era parte De la nube O sea La nube Misma Se colapsa Bajo su propio Peso Pero no toda Puede colapsarse Porque precisamente Al estar girando Al mantener Es una cantidad Física Que se llama Momento angular Que es una de las Leyes Que se conserva En la naturaleza Entonces Al acercarse Al centro Tiene que girar Más rápidamente La única manera Que la estrella Tiene para hacerlo Es dejar Un residuo En un disco A lo largo De su ecuador Que se queda Como un disco Girando Y la estrella Entonces Puede concentrarse Entonces Hay una zona Digamos Se divide la estrella Una zona Que se contrae Y otra zona Que no puede contraerse Porque está girando Y de ahí Puede o no Dar lugar A sistemas planetarios Depende también De si la estrella Los ilumina Muy rápidamente Y entonces Puede hacer Que se evapore En fin Hay otras Hay otras causas O Se llegan a concentrar En hacer planetas O a veces Puede quedarse En fragmentos Como son los asteroides Que son planetas fallidos De alguna manera Y Bueno pues Cada estrella Tiene su historia Y esa parte De la historia Todavía no la conocemos bien Con trabajos Estamos conociendo Nuestro sistema solar Pero si conocemos La parte De Digamos De que si Hay Otras planetas Alrededor De estrellas Esa es una cosa Maravillosa Porque Pues despierta Mucho El interés Y la curiosidad Por saber Si realmente Vamos a encontrar Planetas Parecidos Al nuestro Pues probablemente Estén habitados Bueno Esa es la gran Pregunta Y eso es lo que Estamos buscando Lo que están buscando Ahora Un grupo Distinto De astrónomos Pero yo quiero Que noten Que Quiero hacer notar Que hace 15 años No se conocía Ningún otro planeta Fuera de nuestro Sistema solar Y se empezó a descubrir Alrededor de una estrella Y ahorita ya se conocen Más de 700 Ya no sé cuál ha sido La última La más reciente No me he fijado Pero son más de 700 Que ya se conocen Casi todos ellos Son grandes Como Júpiter Y gaseosos Pero unos cuantos Ya se han descubierto Que son sólidos Y quizás sean Como la Tierra Se está buscando A ver si hay Agua Porque a través De su luz Se puede determinar Si hay agua A ver si hay Oxígeno libre Y que serían De alguna manera Indicadores Que a la mejor Ahí podría haber Vida Porque claro La preocupación Del hombre Es buscar Si hay vida En otros lugares Más allá De la Tierra En otros lugares Efectivamente Ahora mis queridos Hobbits Piensen un poco Maestros de Hobbits Ayúdennos a reflexionar ¿Cómo podemos saber Que hay un planeta Por ahí cerca De alguna estrellita Lejana Lo único que alcanzamos A percibir Es unos cuantos Fotones Que nos llegan A la Tierra O al satélite Con telescopio Que pusimos aquí A orbitar Unos cuantos fotones Nos llegan De una estrella Lejana ¿Cómo podemos saber Que alrededor De esa estrella Hay planetas Girando? Es una pregunta Interesantísima Y creo Que por ahí Ya se les está Ocurriendo algo A lo mejor Medir la cantidad De luz Que nos está Llegando Constantemente De la estrella Y ver Si hay variaciones Del planeta Que se atraviesa Y tapa Una porción De la luz O alguna otra Piénsenle Porque la doctora Nos va a decir otra ¿Verdad? Bueno Las dos Que ha mencionado Usted Implicitamente Una es Que haya El paso De un planeta De un cuerpo oscuro Y que oculte Parte de la cara A eso se le llama Un tránsito A ese Así se han observado Así se están encontrando Ahora muchos Muchos planetas Pero quiero hacerles Notar que El tamaño Del planeta En relación Al tamaño De la estrella Es muy pequeñito Entonces Lo que disminuye La luz Es una fracción Pequeñísima Es menos del 1% Es alrededor Del 1 por mil De la cantidad De luz Así es que Las mediciones Tienen que ser Muy precisas Y la otra manera Con la que se están Encontrando La gran mayoría De los planetas Es por los movimientos De la estrella Porque Si hay un planeta Que está girando Alrededor de una estrella La estrella Está cabeceando Es que Tiene que hacer El Se tiene que mantener El centro de masa Y la estrella Se mueve Levemente Un poquito Alrededor de ese centro De masa Y ese movimiento Es el que detectan Más que ver El planeta mismo Lo que detectan Es el movimiento De giro No del giro Alrededor de su eje Sino de un giro Alrededor de un centro De masa Que también la estrella Eso es maravilloso Mis queridos Hobbits Es inquietante Saber cómo Podemos saber De algo Que no vemos De algo Que no estamos Viendo Pero Las evidencias Nos están dando Muestra De que algo Está ahí Y ese algo Son planetas Bueno Y hay unas cuantas Pero muy contaditas Se cuenta con una mano Las que han sido Fotografiadas Frente al Junto a la estrella ¿Cuál es la dificultad? Que la estrella Es muchísimo Más brillante Que el planeta Que brilla Reflejando la luz De la estrella Y entonces Pues ahoga la luz Ahoga el detector Como que satura Detector Y tienen que usar Entonces técnicas Para tapar Un poco la estrella Y poder entonces Ver el planeta Y han sido Muy contadas Casos En lo que lo han podido Ver Qué fabuloso Qué fabuloso Por aquí les prometo Mis queridos Hobbits Que próximamente Vamos a ver Una técnica Para colocarle A un telescopio Ordinario Común y corriente Una cámara web Una webcam Como las que conocen En su computadora Esas con las que Hacen Videoconferencia Adaptar esa cámara web A un telescopio Para poder Grabar O tomar fotografías Pero eso ya será Asunto de otro programa Mi querida Si Tlali Tenemos Preguntas O tenemos Participación De nuestro auditorio Maestra Una pregunta Antes de pasar Con las Con los comentarios Bueno ¿Cuál sería El reto más grande De una estrella Para poder sobrevivir? Bueno Pues que se Una vez que se forme La gravedad No La que le ayuda A formarse Es la gravedad Lo que la detiene Es la presión Interiores Pero entonces Tiene que estar En equilibrio El sol Está en equilibrio Y es muy importante Que esté en equilibrio Imagínate Que pierde el equilibrio El sol Entonces si no nos conviene Ni que se expanda Ni que se contraiga Así es que Ese equilibrio Nos es importante Sí Y eso no quiere decir Que esté tranquilo Porque por ahí Estábamos viendo En algún programa Anterior Fotografías De acercamientos A la superficie Del sol Y descubrimos Que había Grandes tsunamis Que desprendían Materia Lejana Claro Hay una actividad Bárbara En la superficie De mucha energía Y sin embargo Es muy poquita energía En comparación A la luz Que está brillando Continuamente Y entonces En fin Están pasando Muchas cosas En el sol Se le observa Hay mucha tensión Fijada en el sol Pero finalmente Es una estrella Muy bien portada Muy estable Que nos ha dado La oportunidad De que se desarrolle La vida Aquí en nuestro planeta O sea que la vida Se la debemos A las estrellas Absolutamente A ver Además otra cosa Todos los elementos De nuestro cuerpo Los elementos Químicos De la tabla periódica Se formaron En las estrellas Perfecto Y entonces Bueno pues Las escuelas secundarias Técnicas que están Conectadas Y nos están viendo Maestra Es la técnica 30 La 32 42 61 51 56 65 98 78 105 126 6 112 62 120 Telera 1 O sea que saludos A licenciado Sirio Y a la licerica Que me están viendo Y a la contadora Isabel A York Y a la técnica 5 A la 31 Y a Erika De la técnica 32 Y luego dice Una pregunta De la técnica 61 ¿Qué tan distinta Es la formación De los anillos Como en Saturno Que el de los asteroides? No es demasiado distinta Porque a la vez El propio satélite Bueno Sí Yo creo que los anillos Han sido más bien Captura De 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 material De partículas De polvo De hielos Que están ahí Y lo otro Pues la forma Pues no sé No es tan distinto A ver Perdón Ya me confundí Y dije todo mal No es tan distinto Representa lo mismo Que está Es un planeta Que está girando Y se mantiene El momento angular Perfecto Luego Adrián Nos pregunta ¿Qué nos puede decir De la lluvia de estrellas Y cuánto tiempo Le queda al sol de vida? A ver Son dos preguntas Muy diferentes Las lluvias de estrellas Es cuando la tierra En su recorrido Alrededor del sol Pasa por partículas Que han dejado ahí Cometas Algún cometa Que se fue desbaratando Y dejó polvito Y gases Etcétera Y cuando la tierra Intercepta Esos polvitos Se ven como lluvias De estrellas Pero no son estrellas No son estrellas No están cayendo estrellas Pero es un espectáculo Maravilloso Y ya sabemos En qué fechas ocurre Y estén ustedes pendientes Porque son Y hay que salir Fuera de la Ciudad de México Para verlo En un lugar Donde no haya Tanta Tanta luminosidad Artificial Y se los Se los recomiendo Ciertamente Maestra una pregunta Bueno aprovechando la pregunta Perdón Y la otra pregunta Es cuánto tiempo va a durar El sol El sol En su estado actual Va a durar otros Cinco mil millones de años Así es que sí Tienen que hacer la tarea Para el lunes No hay remedio No hay remedio Maestra Si nosotros queremos Ver alguna lluvia de estrellas ¿En qué página O cómo nos podríamos Enterar de eso? En la página Del Instituto de Astronomía Sí se ve Cuándo son las fechas De las lluvias de estrellas Y hay algunas Que ya se sabe Perfectamente En qué fechas ocurren Perfecto Muchas felicidades A nuestra invitada De parte de toda La Escuela de la Secundaria Técnica 75 Luego qué interesante No sabía todo esto De las estrellas De la técnica 120 Y luego aquí dice ¿Qué significa Que se colapsa? Que se cae Que se cae Pero no hay Contra qué caerse Más que contra sí misma En lugar de ser Una nube grande Se va haciendo Cada vez más chiquita Y lo va haciendo Cada vez más rápido Y a eso me refiero Que se colapsa Perfecto La comunidad De la técnica 65 Le agradece Que participe Con nosotros Compartiendo Sus conocimientos Y los motive Para seguir aprendiendo Técnica 65 Pues muchas gracias A la técnica 65 Y a todas esas técnicas Que nos están mirando A ver Esta pregunta Suena interesante Dice ¿Es verdad que Cuando vemos las estrellas Como usted lo acaba De mencionar Cada estrella Tiene su historia ¿Vemos el pasado? Sí Porque por ejemplo La luz que estamos viendo Del sol Tardó Hace Salió del sol Hace 8 minutos Y ya cuando Estamos yendo A otras estrellas Más lejanas Pues lleva Un año Que viajó La luz O 100 mil años Que ha viajado La luz Dentro de nuestra propia Galaxia O aún Tiempos más Lejanos Ok A pesar de la Inensidad de las estrellas ¿El universo Es casi vacío? Ah no Es casi vacío Dice Técnica 61 Sí Porque las estrellas Están muy concentradas Y están muy separadas Entre sí Entonces Realmente son espacios Muy vacíos Ok Dice Felicidades a la astrónoma Por darnos a conocer Lo más actual Sobre las estrellas De la técnica 56 Ah pues Y lo que Con lo que Trabajan los químicos Aquí Entonces Conocemos los gases Y son los Los mismos elementos Que tenemos en la tierra No hay nuevos No hay diferentes El gas Que se pensaba Que era diferente El helio Y se llama helio Porque es el gas Del sol Es el que Con el que llenamos Los globos Que se elevan Es gas de helio Entonces Estamos hablando Del mismo material Sí Qué interesante Hobbits Queridos hobbits No crean ustedes Que sabemos Qué elementos son Por la cuestión De que los hayamos Mido aquí Para analizarlos Como dice Nuestra querida invitada Es El análisis De la luz Que nos llega La astronomía Como herramienta Fundamental Tiene El estudio De la luz Que nos llega De los astros Para entender Todo el cosmos ¿No es así? Definitivamente Ese es Lo que nosotros Trabajamos Es con la luz Hay algunas Otras Evidencias Adicionales Algunas cuantas Que están recibiendo Partículas De alta energía Pero El 99% O más Del conocimiento Que tenemos Viene de De ver la luz Analizarla Y tratar Pues de entender Los procesos Que dieron Origen Maestra O sea que el calor Está relacionado A la luz Que emite A la luz Que emite La luz Que emite Y el calor Están relacionados El calor Es la temperatura Que está Permitiendo Que hay Las reacciones Nucleares Luego eso Sale Como luz Y es lo que nos Llega A nosotros Nos llega La luz Y de ahí Sacamos Toda la energía O sea que si El sol Fuera más caliente La luz No sería como amarilla Como la conocemos Sería de otro color Sería más azul Y nos haría más daño Porque A la piel Y tendríamos otra historia Evolutiva Seríamos otros seres No seríamos lo que somos ahora Perfecto Dice ¿Cuántos años tardaría En formarse una estrella? Técnica 56 El sol Tardó alrededor De 30 millones de años Ok Pero Pero si es de más masa Es mucho más rápido Todas las demás masas Son muy desperdiciadas Las demás masas Lo hacen todo Todo carro Corriendo Como dijiste Como Janis Joplin Si O otro ejemplo También podría ser Como un Dos jugadores Que apuestan El que tiene más dinero Piensa que es el que va a ganar Pero en realidad no Porque entre más masa Más dinero Más lo despilfarran Más lo despilfarran Y lo desperdicen Exactamente Ok Doctora Nos gustaría que programara Visitas a las escuelas Para que los chicos Se motiven más Con el tema Técnica 65 Bueno Que me inviten Con mucho gusto Claro que sí Son los comentarios Muchísimas gracias A todos Pues mis queridos Pues mis queridos hobbits ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Les gustó el programa? Parece que sí Les interesó Así es la ciencia Mis queridos hobbits Tenemos que Urgar un poquito Y con eso se despierta Nuestra curiosidad natural Y depende de nosotros Irnos para Planteando las preguntas Adecuadas Para ir descubriendo Cada vez Cosas más interesantes Doctora Silvia Muchas gracias Por estar con nosotros De veras que fue un placer El Tenerla En nuestras pantallas Y Y bueno pues Agradecerle A nombre de todos Nuestros Maestros Alumnos Su participación Muchas gracias A ustedes Y a ustedes Los jóvenes Que están detrás De la cámara De televisión En esta cámara Me dicen que está Bueno Muchísimas gracias Pues eso es todo Por hoy Mis queridos hobbits Y no se pierdan El siguiente programa De técnicamente Que seguramente Traerá cosas Sobre ciencia Sobre tecnología Muy interesantes Que conviene estudiar Así es que No se retiren Seguimos Tenemos programación De televisión Ya en radio En radio Seguimos con programación Así es que Terminado el programa Le cambian Nos vamos a radio Y No se despeguen Porque De GSTV Te ve aprendiendo Aplausos 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 De la Universidad Médicos 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 Gracias por ver el video.